La cooperación japonesa y el Banco Mundial presentaron hoy un proyecto que busca proteger a mil productores agrícolas, otorgando una donación de 2.5 millones con la que buscan reducir la inseguridad alimentaria. El tema de cambio climático y seguridad alimentaria son tres temas esenciales para el desarrollo de todo el mundo, no solamente este país y Centroamérica. En este sentido, quisiéramos reconocer el trabajo que está haciendo la cooperación japonesa en promover y apoyar temas tan importantes como asegurar, por ejemplo, que las comunidades, a pesar del cambio climático que uno se va a enfrentar, puedan seguir proveyendo a su gente de alimentos. Este es un proyecto que se hace conjunto con la ONU que se llama ASICAFOC, y principalmente se trata de mejorar la productividad en esa área del corredor seco y sobre todo de la población indígena que está trabajando en la área rural. En continuidad con el plan Hambre Cero y la intención de mejorar la seguridad alimentaria en el país, este proyecto piloto se ejecutará en Baja Verapaz, El Progreso y Jalapa, departamentos que integran el denominado Corredor Seco. ... ...